¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo una nueva alineación conformada por Mamoswine así es, Mamoswine, Giratina y Garados Giratina todavía lo tengo con un ataque cargado así que disculpen, dispensen A Mamoswine lo llevamos con Nieve Polvo, Alut, Iterra Temlor, Giratina, Garra Umbria y Bola Sombra y Garados, Drago Aliento, Triturar e Hidrobomba La Hidrobomba va a ser clave en alguna de las partidas, ya lo van a ver más adelante y es que estaba pensando, a ver, necesito un Pokémon que me brinde cobertura hacia aquellos Pokémon tipo Dragón y hacia aquellos Pokémon tipo Acero y tenía Mamoswine, la diferencia es que lo tenía con Alut y Poder Pasado por eso mismo no lo había llevado en ningún combate hasta ahora pero me animé a quitarle Poder Pasado y ponerle Terratemlor de todas maneras, si alguna ocasión, si alguna vez Niantic se le ocurre volver a utilizar a Poder Pasado como un super, super ataque tengo otro Mamoswine ahí guardadito, por si las flies, por si las moscas pero por mientras me animé para tenerlo con esa cobertura ya que sin el Terratemlor contra los Acero no estaría haciendo absolutamente nada y estas partidas justamente las acabo de grabar hace que serán dos horas que cuando estén viendo esto, lo voy a subir un poquito tarde este video no sé cuántas personas lo estén viendo pero pues muchísimas gracias a todas las personas que lo estén viendo justo ahorita, justo en este momento nos deshacemos del querido Melmetal, va a estar entrando el Dragonite y ya tenemos una bola sombra preparado para su regreso y de esta manera alcanzamos a debilitarlo Mamoswine, 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 de verdad no sé, estas partidas me resultó muy muy útil y eso que en su mayoría me abrieron con Melmetal hay una posibilidad, sí, de poder ganarle a Melmetal conectando el Terratemlor, sin embargo si yo caigo en el baiteo, o sea que me lance Avalancha y yo lo cubra pensando que es Fuerza Bruta GG, por eso mismo me gusta mucho salir de ahí intentando que Giratina pesque esa Avalancha o ese Fuerza Bruta aquí entra su Toikis al menos le quitamos uno de sus dos escudos al oponente obviamente tengo que entrar con Mamoswine ya que con este Gara 2, ese Drago Aliento no le va a estar haciendo absolutamente nada a Toikis lanzamos el Alud y el oponente, curiosamente, decide gastar sus dos escudos sumamente interesante yo me tengo que guardar a Mamoswine sí o sí con ese Terratemlor para más adelante poder enfrentar a Melmetal por eso mismo cambiamos rápidamente a nuestro querido Gara 2 estoy rezando que no le dé tiempo de lanzar un poder pasado y no le da ningún tiempo de lanzar ese poder pasado va a estar regresando Melmetal tenemos la Hidrobomba lista la cargamos hasta el excelente decidí irme por la Hidrobomba porque como sabemos es daño neutro hacia este Melmetal ya que únicamente es tipo acero contrario a este Dialga que te resiste los ataques de tipo agua por el simple hecho de que es dragón vamos a estar entrando con nuestro Mamoswine lanzamos el Alud suficiente para debilitarlo y su último Pokémon pues venía a ser este Giratina por eso mismo decidió cubrir dos veces a su Toikis porque era lo único medianamente bueno que tenía para ganarle a mi Mamoswine o simplemente no lo sé, no lo sé realmente no lo sé aquí se nos potenció el querido Giratina y digo no, por favor, no pero anda la usa que le conectamos el Alud y le decimos adiós le dije aquí no, aquí no muchacho aunque te potencias pero aquí no para la siguiente oportunidad nos vuelven a abrir con Melmetal no sé qué le pasó a la gente el día de hoy que todos absolutamente todos estaban abriendo con Melmetal lamentablemente no logramos pescar el Avalancha o el Fuerza Bruta nos cambia inmediatamente a Toikis ya tenemos el primer Bola Sombra pero, pero como nos dejó farmear tantito con su Melmetal nos da el tiempo suficiente para llegar a una siguiente Bola Sombra y de esta manera quitarle el primer escudo vamos a tener la desventaja del cambio sí, pero vamos a tener muchísima, muchísima energía almacenada con nuestro Mamoswine porque vamos a estar entrando con él voy a tener que cubrir no vaya a ser la de malas que sea Lanzayamas que en efecto fue Lanzayamas que más adelante en una partida me como un Lanzayamas van a ver cuánto daño le quita Mamoswine nos debilitamos al querido al querido Toikis y aquí yo lancé el Alud intentando baitear el escudo pensando que iba a entrar este Melmetal pero no, entró nada más y nada menos que el querido el querido Snorlax rápidamente cambiamos a nuestro Garados es muy clave haber dejado a Melmetal a Melmetal a Mamoswine con energía ahí atrás almacenada nos lanza una avalancha no es suficiente para debilitarnos nosotros tenemos el siguiente Triturar que el oponente decide cubrir interesante yo prefiero guardarme ese escudito para más adelante porque sé que lo voy a llegar a necesitar siempre y cuando este Terrateblor sea suficiente para debilitar a Melmetal no lo es y digo no, no, por favor a través de puros básicos y tampoco pude debilitarlo a través de puros básicos le dio tiempo de llegar a una siguiente avalancha y esto será crucial porque queda Snorlax diferente a Mamoswine lanzamos el Alud digo por favor, por favor que sea suficiente pero no lo es un PS de vida y digo por favor, por favor que sea golpe cuerpo que no sea fuerza bruta pero anda la otra fue fuerza bruta ah, muy buena partida la perdimos pero estuvo muy, muy buena muy intensa para la siguiente oportunidad empezamos otra vez mal nos empiezan con Kyogre rápidamente cambiamos a Garados porque este no recibe daño super eficaz de Kyogre es más resistimos los ataques de tipo agua y nosotros le hacemos daño neutro nuestro oponente cambia a Toikis y este es el momento clave donde decide comerse una hidrobomba un hidrobombazo que entró de lleno al querido Toikis esto prácticamente fue lo que me permitió dar la vuelta a esta partida porque mantenemos la ventaja del cambio regresa el querido Kyogre vamos a estar lanzando el triturar el oponente decide gastar aquí un primer escudo yo creo que pensó que iba a ser enfado a ver, con Toikis yo creo que pensó que iba a ser enfado triturar nunca se esperó la hidrobomba y con Kyogre yo quiero pensar que pensó que iba a ser enfado por eso mismo decidió cubrir porque el triturar si le hace daño neutro pero tampoco es tanto, tanto, tanto daño pero en fin el oponente decidió cubrir y ahí yo me aventajé vamos a estar entrando con Mamoswine le baiteamos el escudo al querido Tyranitar esto nos permite llegar a un siguiente Terratemblor si no lo hubiéramos baiteado el escudo si hubiéramos lanzado dos Terratemblor no sé si me hubiera dado tiempo yo digo que no porque ese Tyranitar como pega con el básico de mordisco va a estar entrando Kyogre yo recé que no fuera Ventisca para mi fortuna Fuestrueno vamos a estar lanzando la bola sombra que todavía no es suficiente pero a través de las pura Garra Umbría ahora sí fue más que GG y de esta manera nos llevamos una victoria más querido Garados crack crack con esa hidrobomba para la siguiente oportunidad pues nos vuelven a empezar con Melmetal de veras no sé qué le pasa a la gente pero ahora cambian nos cambian nos dan la ventaja del cambio ponen a Kyogre nosotros rápidamente metemos a Garados no sé si ese Melmetal no tenía fuerza bruta a lo mejor lo tiene con avalancha y rayo quién sabe pero bueno vamos a descubrirlo más adelante lanzamos el Triturar ya dejamos bastante tocado al querido Kyogre a estas alturas es cuestión de cubrir este Surf y poderme farmear a Kyogre a través de los puros básicos que es lo que voy a hacer cubrimos el Surf y digo por favor que no le dé tiempo no le da tiempo perfecto tenemos muchísima energía para el regreso de este Melmetal vamos a estar lanzando el Triturar cargándola hasta el excelente el oponente decide aquí gastar su primer escudito no pudimos llegar al segundo Triturar pero para mi fortuna pues el oponente decide gastar su energía en esta avalancha rápidamente entramos con Giratina nos cambia a este Dialga vamos a lanzar el Bola Sombra intentando conectar quitando la mayor cantidad de vida que sea posible lo logramos vamos a estar entrando con nuestro Mamoswine en vez del Terratenlord me voy por el Alut que también es daño neutro hacia este Dialga y le pega bastante pero bastante ahorita van a ver cuánto lanzamos el siguiente alut antes de que ese Dialga se anime a lanzarnos un Cabeza de Hierro y esto pues nos hubiera quitado el último escudito que para mi fortuna no nos lo quitó aquí me la pensé en cubrir o no pero dije no no tiene caso será video de Mamoswine y lo que quieran pero yo quiero seguir subiendo puntitos en la Go Battle League debido a todos los que bajé llevando al querido Alakazam y esto pues voy a estar conectando el siguiente Bola Sombra la cargamos hasta el excelente y como ese Melmetal se había bajado el ataque y la defensa yo ya no la aguantó tanto y de esta manera pues nos llevamos una victoria más también también no lo dije en el video anterior pero comentenme comentenme para aquellas personas que lo sepan todo lo que pasó en los regionales el fin de semana tremendo tremendo tanto en Chile acá en México también en Guatemala un caos un caos que el himno mil puños que en Guatemala por simplemente no tener el mismo nombre que en Pokemon Go en México que sacan a un jugador cuando tenía la razón así nomás porque sí ay que caos que caos estuvo divertido el chisme la verdad yo estaba disfrutando leyendo todo el chisme de todo lo que estaba pasando pero bueno a ustedes que les pareció todo eso si no se enteraron pues aquellas personas que no lo sepan pregunten en los comentarios y supongo que alguien les va a terminar por contestar que es lo que pasó pero en fin vamos a estar entrando con nuestro Giratina para enfrentar al querido Kyogre vamos a lanzar el Bola Sombra aquí ya me está farmeando muchísima pero muchísima energía lo que temía que fuese Ventisca por eso mismo decido ocupar mi escudito me baiteó el escudo con ese Zorb inteligente por parte de mi oponente vamos a estar conectando el siguiente Bola Sombra pero no el oponente todavía se anima a ocupar su último escudito y ahora sí con la poquita vida que le quedaba a mi Giratina decidió gastar toda su energía en una Ventisca esto viene de Perlas para mí entramos con Mamoswai farmeamos unos cuantos toquecitos extra lanzamos en la luz suficiente y va a estar entrando el querido Mewtwo para mi fortuna todavía tengo ese escudito lanzamos en la luz no es suficiente a pesar de que Mewtwo es un poquito frágil pero 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 pues tenemos el escudito para eso están para utilizarlo Fuego a la Sombra y ya esto me permite a mí llegar al siguiente alud porque Nieve Polvo los carga rápido pero rápido súper súper mega rápido de esta manera nos llevamos la siguiente victoria vamos a estar entrando con el siguiente oponente que pues qué sorpresa ¿no? empieza con Medmetal ya se la saben cambiar rápidamente a Giratina no logramos pescar el avalancha pero el rival decidió mantenerse ahorita van a ver por qué esto está súper súper bueno deciden todavía mantenerse o sea se va a quedar sí o sí Medmetal contra Giratina eso ya lo visualicé Giratina te aguanta muy bien las avalancha y además el básico de este Medmetal como es Impact Breno no le hace absolutamente nada el rival decide aquí gastar su primer escudito con este Bola Sombra yo a estas alturas todavía puedo aguantar una siguiente avalancha sin la necesidad de ocupar un escudito voy a intentar conectar el siguiente Bola Sombra para que él me debilite tiene que lanzarme la siguiente avalancha o Fuerza Bruta sí o sí me la lanza gasta energía perfecto yo todavía tengo la ventaja de los escudos y me la pensé si entrar con Mamoswine o si entrar con Galados pero dije vamos a entrar con Mamoswine y estoy casi seguro que no cambió porque tiene dos Pokémon débiles a Giratina que deben de ser dos Pokémon psíquicos y en efecto uno de ellos era el querido Metal Gross vamos a intentar conectar el Terrateblor el oponente se la solió bastante bastante bien decide aquí gastar su primer y no su último escudito y rápidamente entramos con nuestro Galados que ese Puño Meteoro sí va a doler pero no es lo suficiente como para debilitarnos nos deja prácticamente a la mitad de la vida llegamos a un siguiente Triturar lo cargamos hasta el excelente no es suficiente para debilitar a este Galados a este Metagross porque no teníamos Bonus Stab él me va a estar lanzando el siguiente Puño Meteoro yo decido cubrirlo porque estoy prácticamente seguro que su último Pokémon venía a ser un Pokémon psíquico y sí era nada más y nada menos que el querido Mewtwo lanzamos el siguiente Triturar para debilitar a mi Galados tiene que lanzarme su energía sí o sí cosa que hace esto me va a permitir a mí llegar con este Mamoswine farmear un poquito pero un poquito extra de energía no me la quería jugar lanzamos el Alud nos deshacemos del querido Mewtwo y rápidamente es una carrerita donde mi Mamoswine como tenía la ventaja de energía pues llega primero a la Alud antes de que ese Metagross llegase a un Puño Meteoro y nos da una victoria más gracias Mamoswine gracias te amo aquí vamos a estar enfrentando al siguiente rival que otra vez nos empiezan con Metal Metal pero ojito aquí mucho mucho ojo aquí ambos entrenadores cambiamos al mismo tiempo de haber sabido que iba a cambiar a este Toy X yo me mantenía y esto esto va a ser crucial va a ser crucial porque vean la cantidad de vida que me quitan ni siquiera me da tiempo de llegar a una bola sombra como para tener la ventaja del cambio o simplemente tener la ventaja de los escudos entro con Mamoswine y digo no me va a baitear el escudo seguramente y anda la osa fue lanzallamas ay guacho guacho aquí si nos dieron un baile se los advierto nos dieron un baile de todas maneras pues yo voy por el alud intentado baitear el escudo cosa que no logro voy a tener que cubrir esta avalancha lo bueno es que este Melmetal a través de los puros básicos no nos hace nada eso hay que tenerlo en cuenta vamos a estar lanzando el siguiente alud ahora si le baiteamos el primer escudito apenas el primero el va a estar llegando a una siguiente avalancha yo me la pensé en si cubrir a este Mamoswine o no si hubiera cubierto hubiera llegado un siguiente alud intentando baitear el último escudo pero bueno prefería mantener pues mis escuditos mi último escudito para este Ganados pero no va a ser mucha falta al menos le vamos a quitar el último escudito al rival con este Triturar cosa que el rival no cambia no sé no sé que tenía ahí detrás la verdad yo quiero pensar que a lo mejor tenía un Giratina forma bueno cualquiera de las dos Giratina porque nosotros le hacemos daño super eficaz y ellos nos hacen daño neutro o tenía Mewtwo no lo sé no lo sé nunca lo vamos a saber porque termina por debilitarnos ni siquiera vivo su último Pokémon y también que estaba jugando me bajaron de mi nube me dijeron no rale Juanchotú vuelve a ser Manco pero bueno para la siguiente oportunidad nos abren con este Toikis vamos a lanzar el primer alud el oponente decide aquí gastar su primer escudito es clave deshacerme de este Toikis y si no me deshago de Toikis simplemente quitarle los dos escuditos le quitamos los dos escuditos y además le quitamos energía porque él nos lanza un poder pasado cosa que no nos debilita rápidamente salimos de ahí entramos con nuestro Giratina porque ya no tiene escudos ese Toikis pero aquí cuando cargamos el Bola Sombra el rival hace un excelente cambio para que su Riparion lo reciba guardándose a su Toikis está bien lo bueno es que a Toikis ya no le quedaba mucha vida ojo ahí y a mí todavía me quedan los dos escudos además de que me lanza Fuerza Bruta no sé por qué me lanzó Fuerza Bruta a lo mejor había Fuerza Bruta y Romperrocas no lo sé aquí intento no cargar el Bola Sombra para ver si llegábamos a un siguiente pero no no pudimos llegar y su último Pokémon pues venía a ser el querido Mewtwo yo todavía conservo los dos escudos tres prácticamente con Mamoswine que es lo que vamos a hacer sacrificamos a Mamoswine para que este reciba el daño de la Onda Mental y todavía conservamos los dos escuditos mucho ojo ahí lanzamos el Triturar es daño súper eficaz hacia el querido Mewtwo lo debilitamos prácticamente todavía está ahí detrás con poquita vida va a estar entrando Toikis yo decido aquí utilizar mi escudito y me lo voy a farmear para por si acaso tener un Triturar en el regreso de Mewtwo no vaya a ser la de malas que tenga energía pero no tenía energía no lo sé el oponente decidió salirse está bien porque si tenía energía todavía nosotros teníamos el último escudito pero en fin para el último combate de este video nos empiezan con el querido Dialga aquí es cuestión de baitear el escudo si me quita bastante vida pero bastante con los Drago Aliento sin embargo no es la suficiente es Cabeza de Hierro obviamente tengo que cubrir porque si no iba a ser daño súper eficaz hacia mi querido Mamoswine lanzamos el Alud es un baiteo un baiteo muy muy bueno porque ahora tenemos el siguiente Terra Temblor lo cargamos hasta el excelente nos deshacemos de un solo golpe de este Dialga y va a estar entrando Togekiss aquí el problema es que ya no tengo nada tan claro para poder enfrentar a Togekiss no puedo sacar a Giratina me voy a animar por sacar a Garadus ¿por qué? porque me va a aguantar un poquito más que Giratina ya que Togekiss me está haciendo daño neutro contrario a Giratina que le hace daño súper eficaz decido aquí ocupar mi primer escudito cargo hasta la Hidrobomba para intentar baitear el escudo pero estoy casi seguro que no me da tiempo de llegar a una siguiente Hidrobomba a pesar de que cayó en el baiteo no me da tiempo rápidamente lanzamos el triturar para hacer el máximo daño que sea posible y vamos a salir de ahí no sin antes pues hacerle eso a algunos cuantos básicos más vamos a estar entrando con nuestro querido Giratina porque lo bueno de Togekiss es que no tiene ningún ataque cargado bueno si lo tiene pero la gente no lo usa que le hace daño súper eficaz a este Dialga a este Dialga a este Giratina de hecho hasta nos lo intentamos farmear cosa que no conseguimos pero le ganamos en la carrerista a Groudon por fortuna lanzamos el Bola Sombra conectamos daño súper eficaz daño súper eficaz daño neutro y entra este Togekiss y lo debilitamos pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias!